Música Bienvenida a Diego Pampiglione alias Raúl Senciller El nombre de San Luis Cegro y los negros la bancadieta Y el negro cara de pipa el más picante para el levante se la acercó Y el negro vení gris un agarrante fuerte de mi cintura vamos a bailar Y en medio de los codazos los empujoneros patados me partieron ya Es que no se puede no bailar Raúl se lo pido por el amor de Dios Menos Qué linda energía, gracias por esta presentación, por este espacio Acá estamos en la tarde cordobesa Nosotros estamos en Córdoba, hace un calor hermoso, divino Ideal para un fernesazo Mirá, yo no estoy con fernes, estoy con un mate Pero recién me dio la publicidad de los Haroldos Y se me hacía agua la boca Claro, pero con 30 grados o un poquito más le metemos un hielo, total no pasa nada Un tereré Igualmente yo quiero decir una cosa, de las veces que hemos ido a Mendoza, que fueron muchas Siempre yo soy de misturar, nosotros los cordobeses somos muy de la mezcla El vino con hielo, como dijiste vos, con soda, con gaseosa Yo sé que es un sacrilegio para ustedes No, el vino se toma como hielo No, no, está perfecto Va como, te guste Mientras se tome Todos bienvenidos Y si es de canje, mucho mejor Raúl No, bueno, menos Si es de arriba, tú rayos Raúl Pensé que ibas a decir, si es de canja, mejor Raúl No, 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 la verdad no he tenido el placer Vino en cartón, no lo conocés No, no, vos sí No, tampoco, no, no Pero no, no, la verdad que no tengo ese placer Pero me han dicho que ese vino, con melón, ¿no? Sí Está en contato Va, va Se comenta por ahí Sí, sí, sí Acá en los festivales de verano, sobre todo, se estila mucho Claro El vino con la gaseosa, con el melón, bueno Se ha llegado a preparar hasta dentro del lavarropa Repa Se estila y se destila mucho también en Córdoba, ¿no? Sí, al otro día Exactamente Tiene una doble acepción ¿Buen cebador de mate o solamente veo que es un gran mate que tenés, pero con la muñeca más o menos? Oh Mirá, hace 45 días, llegamos hace dos días de una gira que hicimos por afuera del país En donde cometí el error de no llevar el mate Oh Entonces ahora ¿Cómo pasó? Estoy tomando mate las 24 horas del día para recuperar el tiempo perdido Es el pasaporte y el mate que hay que llevar Claro ¿Sabés cuál es el problema? Que hicimos una gira por cuatro países ¿Quién podía? Sí, había que viajar mucho, ¿viste? Entonces por ahí se complica llevar cosas de más Claro Y bueno, yo llevé tres calzoncillos y no llevé más Suficiente Para que te dé una idea en proporción 45 días Decime que en el baño Decime que le metieras una lavadita en el medio Por el amor de Dios que le pido Decinos que no salía repetida También usaba la de Alfano Por ahí no usaba calzón Ah, lo dejamos al vientito Para que te... Para que me amole Para que me amole Pero pregunta Los dejamos libres Pero ¿qué ponemos arriba? Ponen el jean Solo me da... Arraspada Warning Warning No, no, masa Más Me asusté No, bueno, está bien No había mate pero había termo Bueno Menos Menos, chicos Tampoco termo Había un mate listo El mate listo Claro Bueno, chicos Bueno, chicos Lo importante ¿Vos sabés qué? Es que ser bail Me hiciste acordar un chiste Me hiciste acordar un chiste Me hiciste acordar un chiste A ver En la época de los bailes de mi abuelita Se estilaba Invitar a bailar ¿Viste? Con el cabezazo Claro Y había un muchacho Que estaba muy ansioso De bailar con Con esa señorita Y claro Y vienen los lentos ¿Viste? Que antes se estilaba Bailar lento Entonces La abraza Fuerte Y la señorita Medio como que Dice Me imagino Que eso que estoy sintiendo Es celular Dice No, el fijo No 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 El fijo No, chicos No sé si un lado El perro fue un por otro Sí, pero aparte es una mezcolanza Porque los lentos De otra época Y el celular De la actualidad Sí, no, pero Está bien Está bien De los 90 De los 90 Está bien De los 90 Cata, no se analiza los chistes Se vive Se aplaos Ahora arrancó la nota El problema Es del que lo escucha No del que lo cuenta Claro El teléfono fijo A mí me pasa que yo cuento un chiste Qué chiste malo No les pasa a ustedes Que por ahí cuentan un chiste Y te lo juzgan Todo el tiempo, Raúl Acá me siento juzgada Permanentemente ¿De qué signo sos vos? Scorpio, bebé ¿Vos? Ah, de ahora Ya, sí Cumplí hace poquito 3 de noviembre Bueno, feliz cumpleaños Gracias 3 de noviembre Mira vos, linda fecha Día internacional De la máquina Singer De coser Justo Justo, Orne No sabés lo que coste Le hace honor olvidarte No Mira, nacida Mira, recién le puse una carapela a madera Recalculando La camisa doblada Vos imagina Me pinchó la tetilla Todo Faltó el teléfono Chicos, valores No tenía ese datazo Te pido mil disculpas Pero aparte No, no Tengo muchos datos Que no sirven para narrar Pero me gusta ¿Sabés por qué? Porque te veo que sos un tipo muy leído Y eso les pasa, viste Que tienen todo almacenado acá Toda la información El 30 de junio Sería de qué, Raúl 30 de junio Soy muy leído Y estoy escribiendo un libro ¿En serio? Ahora, en este momento Autor Sobre gustos Estoy escribiendo un libro sobre gustos Porque me di cuenta Que sobre gustos Sobre gustos no hay nada escrito Entonces ¿Ves? No, no, no Deja pasar uno Sí, sí Es malo Pero ya es como Te hace reír Porque no lo anticipó Viste Antes dijo Voy a contar un chiste Ahí lo tiró No, porque tenés carisma para contarlo Me pasa a mí también Raúl Nos pasa a los dos ¿Y el carisma? Son iguales Dos gotas de agua Igualmente También me hace acordar A un campeonato mundial Del chiste que hicieron Hace un tiempo Pero claro Es un comediante Participaban todos humoristas Todos humoristas Entonces claro En vez de contar el chiste Lo decían por número Subiría uno El 54 Juá 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 Y claro Entonces sube otro El 114 Juá 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 Hasta que sube un humorista Que era nuevo Inexperto Nervioso Tímido Sube al escenario Y dice 222 Y la gente no se reía Se pega el micrófono Yo que no lo mandaba 222 La gente no se rejita La última oportunidad 222 Nada, se baja del escenario decepcionado Y lo agarra otro humorista Que estaba ahí, lo consuela y dice Que lo contaste más Claro, lo contó Faze No le puso onda Chicos, vámonos a la vida Vamos, ¿qué haces con la música? Y se marchó Venía menos mal que te dedicas a la música No, no, digamos que se vende acá a contar chistes Pero te das cuenta Te das cuenta como hay matices Ese chiste a mí me encanta Yo cada vez que me estoy en un humorista se lo cuento Te banco, te banco Se ve que no prenden Mendoza No prenden Mendoza, debe ser eso Escuchame, Raúl Un éxito impresionante los calidades Y además que siguen con esta gira Que van por todos lados Los trae a Mendoza, ¿cuándo? Estamos el 19 de noviembre, sábado 19 de noviembre Vamos a tocar en el Arena Meipú Vamos a volver a Mendoza que hace un montón de tiempo La verdad que ya no me acuerdo cuando fue la última vez que estuvimos por allá Siempre lo decimos, Mendoza, además de ser la tierra del sol y el buen vino Es una de nuestras provincias favoritas Así que estamos emocionados, ansiosos Y felices de poder ir a celebrar 25 20 circo, como le pusimos al tú 20 circo, así se llama Me gusta porque es un... Nunca es tarde para ser un niño Sí, tal cual Es muy divertido Bueno, todos sus shows son increíbles Encantadores Pero este además tiene ese condimento extra, ¿no? Y es un poco un repaso por toda la discografía, por toda la carrera Que en realidad se dice rápido 25 Pero pasaron muchísimas cosas, son muchísimas canciones, muchísimos discos La particularidad que tenemos es que seguimos siendo los mismos Que cuando arrancamos allá en el año 97 Y bueno, por supuesto que si bien hacemos como un repaso al pasado Con canciones viejitas, también tocamos canciones nuevas De alguna manera contamos la historia a lo largo del show De los Caligaris Y bueno, tiene un montón de cosas Es un show donde tocamos aquellas canciones que no pueden faltar Y por supuesto que tocamos algunas canciones del lado B, también de la banda Con todas las rutinas circenses Con todo lo que nos identifica Y es un poco el distintivo de Caligari Un show para toda la familia Apto para todo el público Que se quede tranquila la gente que yo no cuento chistes en el show Que vayan tranquilos Que lindo, va a estar impresionante Yo toco la batería y canto y nada más Y todo, pero además lo que tienen los Caligaris es no solo la energía increíble y la buena onda Sino que, ¿quién no se sabe un tema de los Caligaris? Son clásicos En todas las fiestas están, en todos los casamientos Y vos decías eso mismo, ¿no? Esto, trascender tantos años, el mismo equipo, el mismo grupo También hace que sean parte importante de todas las generaciones Pero nos han acompañado todos Tenemos un juego para hacerte, Raúl, prepárate Yo me despego completamente como conductora y productora del programa Pero llega Catalina Aragona Que lo va a sorprender Hagamos una cita Bueno, más que un juego es una suerte de repaso un poco de las redes sociales Sí Porque estuvimos chusmeando Perfecto Y los Caligaris son muy activos en redes sociales ¿Me contradijiste al aire, bebé? No, no ¿Puede ser? Es para que Raúl no se ponga en modo competitivo Porque no hay que ganar nada Bueno, pero eso Ella ganó con los chistes Ok Lo importante es competir Si acaso hablamos de competir Ellos hacen muchos challenges como nosotros ¿En serio? Porque nosotros, te cuento Raúl Que hacemos cada tanto algunos challenges Un éxito Del todo bien A veces nos confundimos Pero ustedes también vengan con el tema del circo también Así que si llegara a venir Cuando vengas a Mendoza no podés dejar de venir Para hacer algún challenge con nosotros ¿Cómo te ves? Me encantaría No se hable más Me encantaría desde ya Me comprometo Buenísimo Lo que pasa es que ustedes el programa lo tienen los días de semana De lunes a viernes Todos los días Así que no tenés excusa No hay excusa ¿Cuándo venís? Pero nosotros vamos el sábado Y quedaste hasta el lunes Hacemos el programa el sábado Banca el lunes Quedate hasta el lunes Te quedas tomando vinito Mirá Si se animan desde ya los comprometo Que vayan al show Después nos vemos Brindamos con un vinito Y ahí grabamos el contenido Que después salta el lunes, martes Pero ¿Cómo no nos vamos a animar? Ya tuvieras con el frío Olvídate Ahí estaremos Qué lindo que al aire queda la prueba ahí Sí No Esto también se corta para los Martín Fier Bueno Si no vienen ustedes Ya es problema de ustedes Es como el chiste Yo lo comento Si no se ríen Con el tema del chiste Bueno, además del contador de chistes Les cuento que Raúl también es actor ¿Ustedes se acuerdan de Maluma Cuando venía a Argentina Que hizo un acting con el mate? Sí Y que entraba a la casa y decía Bueno, miren lo que hacía Raúl Cuando estaba por venir a Argentina Porque son tan internacionales los chicos Sí Venían a Argentina y miren lo que hacía Raúl A ver, ¿qué pasó? Raúl, ¿qué pasó? Raúl, delito Raúl La bombilla Al revés, ¿no? Como Maluma Estamos listos Argentina Estamos listos 1 de octubre Estadio Monumental de Alta Córdoba Sí, muero Qué pedazo de alegría Volvieron a la rutina Y la escoba Los Caligaris Ven Es muy bueno Es muy bueno Vos sabés que Ese ring Tuvo muchas vistas De todos los videos Y porquerías Que subo a mis redes sociales Arroba Raúl Senciller Ok Si quieren seguir no me enojo Pero devolvés Y que más vistas tuvo No te puedo creer Es que sí La verdad es que es muy creativo Y la gente de alguna manera También celebra esto De que fue a jugar un poco Esto de ser el falso Maluma O el Maluma más local, ¿no? Yo a veces pienso Cuando Maluma se enoja Se pone de Malumar Sí Ay, no para, no para No, no para No tiene la sangre Ojo con Raúl Senciller Y Don Omar Y Don Omar, a ver Y Don Omar cuando sea viejo ¿Va a ser Don Omar? Escucha, es como que lo termina arruinando Menos Raúl No, no, no Es como Menos Raúl No Hay que saber cuándo para Hay un chiste que es sublime Y después como que lo arruinás Se entusiama, se entusiama Pero yo lo van Tenés que cortar antes Lo van, lo van, lo van Espero que sepas Bueno, a esa colección también Para que digas Raúl querido Manuel Hablando arruinado Cuando va a comer asado Come chorizo 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 No No, no Vamos, no la mía Esto es arruinado Muy bueno, me encantó Y Raúl se lo festeja porque lo entiende Me encantó porque tuvimos hace poco Con Manuel chorizo No, se fue la conductora No 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 te vayas Por favor Fue malísima Chorizo Bueno, claro, chorizo Claro Lo dijo cinco veces ¿Tienen que salgamos acá? Te voy a decir un dato De turizo Te voy a decir un dato de Pocolor A ver A ver Como el día de las ingres El sonidista de Manuel turizo Es cordobés Va Mirá Y tal Bueno, y seguimos Estuvimos con él en Colombia Mirá, mirá Todos los corobetes juntos Bueno Vamos a seguir con el tema de las redes Porque también Los chicos se animan a hacer transiciones Vieron que es lo último, ¿no? Esto de hacer la transición Sí Sobre todo en el tema de los cumpleaños Ustedes, Raúl Me vas a corregir si no Cuando es el cumpleaños de uno Hacen como el antes y el después, ¿no? Cuando eran niños Y en lo que se han convertido Mucho más mejorado, ¿no? De la situación ¿Qué opinas? Depende quién Depende quién Vamos a ver algunos Lo dejo a tu criterio Y opinamos entre nosotros A ver si están mejorados O son la versión un poco más complicada De los niños A ver Dios mío A ver Soy solo un chico En el cuerpo De un mayor Apá ¿Cuándo? Quiero correr y andar en ti Soy solo un chico En el cuerpo De un mayor Ah, es una imagen intelectual ¿Eh? ¿Qué opinas? Cada uno con su estilo Claro Y ahora el último Oh Este era un bebote, mirá Pintaba para Brad Pitt Bien, bien Bien, bien Lo que pedí lo que te llegue Bastante bien No, no No me parece Sí, con respeto al invitado Mirá Yo te voy a decir una cosa Justamente, bueno De mí no voy a hablar Yo me hice cirugías estéticas No sé si se nota Se nota En otro programa si quieren le cuento Ni una ruga Valentín Valentín Es el más intelectual Ahí lo dijeron muy bien Correctamente Y Juancito Que es el último Que es uno de los vocalistas De la banda De los Caligaris Que está muy bien Es el sex symbol De la banda Ah, viste Está muy bien, dijo Que está muy bien hecha La transición Ah Que es la transición No sé, Daje Dije que estaba bien hecha Porque era un bebote Está soltero también No Está soltero Sí, pero es Sí, Daje No está soltero Yo justo ahí no estaba casada Pero no Pero se puede hablar En casa, Raúl Se puede hablar, dijo Sí, sí, sí Sí, para Dale, dale No, además de ser La banda más alegre del mundo Sí Como siempre le dicen La más feliz La que más uno tiene Dice con ese humorista En la banda Olvidate Es una banda muy futbolera Ah, claro Porque las Encantan canciones Y porque además Tienen varios famosos jugadores Sí Que son parte de los juegos Que los siguen Que no Caso, por ejemplo Julián Álvarez Que está en Catar Ah, bueno Todo tiene que ver con todo acá Claro Julián es un Bueno, un referente Para nosotros Es un pibe Que tuvimos la suerte De conocerlo Sin querer Teníamos un amigo En común Y nos dijo Que le encantaban Los caliaris Un día le hicimos un video Nos contestó Hasta que en el verano Fuimos a tocar a Buenos Aires Él estaba en River En ese momento Y cayó un show Y bueno Le preguntamos Si se animaba A subir a cantar Dijo que no Porque es el perfil bajo Y se cantaba Todas las canciones Que costaba el escenario Entonces yo lo veía Y en un momento Me levanté Le agarré de la mano Le di un micrófono Y es un tipazo Y hace poquito Que se fue al Manchester Se fue con toda su familia Hicieron una fiesta De despedida Y fuimos nosotros Y tocamos En su pueblo En Calchín Acá en el interior de Córdoba Y nada Tocamos Comimos Disfrutamos Y en el lugar Donde hacía la fiesta Había una cancha de fútbol Así que terminamos Jugando el fútbol Los Caligaris Contra Julián Álvarez Y todos sus amigos Sus hermanos Nada Nos pegaron En un palizón 4 a 0 Pero bueno Y hablando de bailar Te voy a poner a bailar Un ratito Con el siguiente juego Me interés que O sea La onda La idea de este juego Es que respondas Lo más rápido posible O sea Sin pensarlo tanto Lo primero que te salga Ok Son 800 preguntas 833 No Solo un ratito Pero tenés que meterle Con todo Ok Si tuvieras que elegir Para que vamos a hacer Ok ok Dale dale Prepárate 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 Vamos a hacer como Feliz domingo Ah me gusta Me gusta Vamos a hacer como Feliz domingo Batera Los auriculares A ver No 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 La guitarra No me muero Me muero A ver Y preparate Si No Mira No 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 Me muero Me muero Me muero Espectacular Cronómetro patente Señor director Este muñequito Este muñequito Mandá Mandá Te lo tiran Te lo tiran En todos Los shows En todos los conciertos De música Es un muñequito Que es de una cadena ¿No? De farmacia Pero acá no existe Pero te lo tiran Tengo un montón Como sabés Nos han revolado Un montón En esta última Es la mascota De la banda Pero que los regala ¿Por qué te lo tiran? Pero tanto Es una muestra De la banda La audiencia se la tira ¿Qué es lo más loco Que te ha tirado En el show? Así una bombacha Tipo Bombacha Nos han tirado Pero nos tiraron Bombacha de gaucho Una vez Eso fue lo más loco En el festival De Roma y Folclore De Jesús María Acá cerquita Nos han tirado Bombachas Pero de gaucho No te lo puedo creer Acá Está diciendo otra cosa Díganlo Se calman Se calman Vamos Raúl Se calman Listo Arrancamos A ver Un minuto cero Una pantalla Seis preguntas La primera Si tuvieras que elegir Del cancionero popular argentino De esas canciones Que todos sabemos De cualquier artista Para reversionar ustedes ¿Qué canción elegirías? Loco tu forma de ser De los auténticos de Cali Oh De paso Ustedes son muy De hacer canciones A dúo Con otros artistas ¿A quién le gustaría Convocar Que se les hace difícil Soñar chicos No ocupa lugar Bebé Hoy más carne ¿Cuántas fiestas Hemos bailado Con la música de ustedes? Les vamos a pedir Que marquen Los cuatro pasos básicos Que no pueden fallar Para bailar Un tema de los caligaris A ver Paso uno Hagamos un asado Tomemos fernet ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso tres! ¡Paso cuatro! ¡El último! ¡El último! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos! Muchos no Somos pocos Pero estamos todos locos ¡Qué romántico! Meten a toda la banda Un reality ¿Quién se defiende En la cocina? ¿Quién va al bailando? ¿Quién va a cantar conmigo? ¿Quién va a tirarse Un sillón a no hacer nada? No, bueno Chico, producción Bueno, te digo Que hay algunos Que resumen Las cuatro Bailando, cantando Cocinando Y tirándose Un sillón El caligari Que vos quieras Aplica Espectacular Lo que sobra es la actitud acá Totalmente Como cierre Es muy difícil de verdad O sea, si querés Hacelo Cantado, hablado Lo que vos quieras Pero nosotros estamos luchando Por el contrato 2023 Que todavía no tenemos Y si vamos Con este tape Si vamos Con este tape A gerencia Y decimos Che, los caligaris Apoyan Nos van a morir Quédate con nosotros Dicen que es el mejor programa De la tarde mendocina Que se tiene que exportar Y bla, bla, bla Cosas lindas Capaz que logramos firmarlo Antes de que Llegue Navidad Y papá Noel Pero que sea bien espontáneo Y genuino Natural Puede ser cantado Hablado Un mensaje O agradecimiento Simplemente Con un chiste Bueno, yo quiero hablarle A toda la gente De Mendoza Del país Y del mundo La verdad que En Canal 7 Está uno de los mejores Programas Que tiene la televisión Mundial Y es este Para todo Para todo el mundo Y para toda la familia Para todo Martín Fierro Premio Pulitzer La NASA Tiene que hacerse Ejo de esto Que yo digo Sos un capo Sos un capo Raúl Gracias por la onda Tenés una energía hermosa Les va a ir espectacular El sábado Van a romper El Arena Maipú Y te agradecemos De verdad Por prenderte Y por esta entrevista Tan bonita Por favor Gracias a ustedes Lo espero el sábado Ahí estaremos Hay que hacer el challenge No me fallen No Amadeo Amadeo es muy De fachutear No, no Amadeo es muy de fachutear Se le enfrió el pechito Raúl Ahí voy a estar Amadeo por favor Llevo el mate Llevo el fernet Llevo nada Benjamino Madero ¿Sos parientes de Benjamino Madero? No, nada Yo ¿Sabe cómo me gustaría? ¿Sabe cómo me gustaría Raúl? Son más falleros que Benja Eso es muchísimo Es nuestro bebito fiu fiu No sabés el levante que tiene acá Gracias Le entró un virus Dijo eso y le entró un virus Gracias Raúl Gracias por la onda Genia Raúl Gracias a ustedes Bendiciones Adelante la calidad Llevo Buenísimo Increíble Vamos a compartir esta entrevista Por supuesto Como hacemos siempre En nuestro Instagram Arroba para todos Deben Si quieren ver Si quieren ver Para todo Prendete al ritmo Con esta canción Para todo